Y el sentimiento de Andrés Rodríguez Esta noche se me olvida tu existencia Esta noche también olvido mi dolor Voy a emborracharme hasta perder conciencia De todos modos ya nada sirve si no estás ¿Cómo pudiste haberme dicho que me amabas? Hoy en las noches tus caricias toca extrañar Solo mi corazón sabe lo que has causado Ahora soy un borracho me destrozaste el corazón ¿Cómo pudiste hacerme creer con tus mentiras que me amabas? De haber sabido me hubiera puesto en la jugada Y como idiota no acepté que te alejabas ¿Cómo pudiste jugar conmigo cada vez que me besabas? Con tus caricias falsas tú me ilusionabas Si cada noche tú conmigo te entregabas ¿Cómo pudiste haberme dicho alguna vez que tú me amabas? Y te vas a acordar de mí Te lo prometo mi reina Esta noche se me olvida tu existencia Esta noche también olvido mi dolor Voy a emborracharme hasta perder conciencia De todos modos ya nada sirve si no estás ¿Cómo pudiste haberme dicho que me amabas? Hoy en las noches tus caricias toca extrañar Solo mi corazón sabe lo que has causado Ahora soy un borracho me destrozaste el corazón ¿Cómo pudiste hacerme creer con tus mentiras que me amabas? De haber sabido me hubiera puesto en la jugada Y como idiota no acepté que te alejabas ¿Cómo pudiste jugar conmigo cada vez que me besabas? Con tus caricias falsas tú me ilusionabas Si cada noche tú conmigo te entregabas ¿Cómo pudiste haberme dicho alguna vez que tú me amabas? ¿Cómo pudiste haberme dicho que tú me amabas? ¡Gracias! ¡Gracias!